y qué pasa gente bienvenidas bienvenidos a los juegos el tito amor yo soy more estamos aquí con days gone el episodio anterior habíamos salvado a buser que estaba borracho y con tendencias suicidas y habíamos alcanzado el nivel 2 de confianza con lo cual vamos a mejorar la moto a ver rendimiento del motor este normal que tenemos ahora tu escape ya tenemos todos almacenamiento por fin no vamos a poder poner unas alforjas macho por mil seiscientas monedas vale uso del almacenamiento puedes usar mientras estés fuera puedes pagarle a cualquier comerciante para que llene las alforjas preste atención a cuánta munición puede almacenar según el tipo para coger munición de tus alforjas mantén pulsado x mientras está subido a la moto anda mira que bien esto te durará vale depósito de combustible así podemos hacernos este que es mejor es mucho mejor esta pieza es buena y resistente y sí sí lo veo lo veo bastidor esto es para el daño vida útil aumenta la cantidad de daño que tu moto puede resistir suspensión trasera esto creo que no es así reduce la cantidad de daño que sufre la moto pues todo lo que me pueda dar hasta que se me gaste el dinero nitro ahí nos mejoramos el nitro no es que neumáticos y neumático alternativo le mete más tracción pero son mil cuatrocientos que haríamos con mil doscientos y esto horquillas vale y entonces si podemos mejorarnos los neumáticos estos o estos porque son iguales me gustan más estos millonetis a ver estética bueno si es que nos quedan cuatro dientos tampoco podemos 140 normal triangular no me mola me mola sí ruedas 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 boca del escape esto es todo estética esto no vamos a perder más tiempo en esto pintura mira roja la ponemos roja venga así rojo brillante y cambiamos un poco y cambiamos un poquito base por defecto base gris mate base de stranding base cromada vamos a poner la cromada pues necesito pegatinas cambiarlas ponemos el dragón simbolo de riesgo ah que guapo este este guapo venga ya pedazo de moto vuelve cuando quieras vale dejadme un segundo que voy a llenar las alforjas de munición suministros munición en alforjas hay 800 mínimo uff no tengo pues vale pues vale 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 entonces que tenemos estos que se juntan aquí a tocar esto ya lo vimos bueno entonces tenemos un campamento ahí y tenemos una misión aquí caza recompensas habla con Ricky pero antes de hablar con Ricky vamos a hacernos el campamento este de los Gertrudis estos hoy tengo mierda de la buena tienes mierda de la buena ¿no? que pasa pues que me he quedado sin moto que me he quedado sin moto pues listo por no seguir las carreteras no, la próxima vez que me encuentre un inyector de esos voy a mejorar un poco la concentración que creo que también es un poco vital y bueno, os iba a decir que como viene siendo habitual nos veíamos en el campamento para no aburriros con las distancias en moto pero es que ha pasado eso o sea que ya directamente ¿vienes a comprar algo? me voy a recuperar mi moto bueno, ahora sí o sí vamos a seguir las carreteras bien para no que no vuelva a pasar eso y como digo nos vemos ahí en el campamento a no ser que haya algo digno de que lo veáis por el camino no no ¡Suscríbete! ¡Tengo uno bueno por aquí! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué tal? Ricky me dio una lista de la compra para Buser. Dijo que te llamara. ¿Dónde está Ricky? Ha pasado algo con Abby. No lo pregunto. Bueno, ¿quiere un tubo de metal galvanizado de los de construcción? ¿Quiere un cuchillo de aleación de cazadores y algo de chatarra? ¿Tiene sentido la lista? Ah, sí. Como has dicho, no pregunto. Corto. Bien, ¿qué necesito? ¿Un cuchillo? ¿Un tubo de metal? ¿Chatarra? Ah, Dios, Ricky. Un tubo de metal. No valdrá de cualquier tipo, ¿verdad? Ya pillaré alguno de... de alguna obra. Espera, espera un segundo. ¿No había una... casa en construcción en... en Merion Forks? Fijo que hay algo allí. Vámonos, asesinos. No puedo dejar que ninguno salga vivo. Eso iba a decir, que antes de todo eso, de ir a buscar el tubo y tal, vamos a haceros el campamento este. Lo que pasa es que hay un francotirador ahí arriba. No sé yo si puedo deshacerme de él, de otros modos. Volveré a ocuparme del resto de luego. Seguro que creíais que me había olvidado, ¿eh? ¿Verdad? No sé yo si puedo deshacerme de él. Va, si es un ahorcao. Yo disparándole, ¿sabes? No sé yo si puedo deshacerme de él. 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 Estaba yo diciendo, digo, ¿qué coño son esas cositas que se mueven? Digo, ¿linternas? Pero no, son papeles, macho. Bien. ¿Qué coño? ¿Qué? Hay algo. ¿Has visto algo? No sé, me ha gustado eso. Vale, os toca el resto. Vale. 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 ¿Qué de qué? 3 de 15 ¿Os gusta matar a grandes? ¿Es eso? ¿Os gusta ahora? Vale, al fin Vale, hay uno ahí arriba, hay otro ahí, de espaldas Gracias 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 Tenemos justamente uno ahí Ya me han descubierto Ya me han descubierto ¿Dónde está? Uy, a 32 tiros tiene esta escopeta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha visto ahora? ¿Qué ha visto ahora? ¿Qué ha visto ahora? Sí, claro, sí, claro, claro. ¿Por qué no te das la vuelta? 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 ¿Dónde os habéis escondido? ¿Por qué no te das la vuelta? ¿Por qué no te das la vuelta? ¿Por qué no te das la vuelta? Aquí. Te muevo, me flanqueé. ¡Fuego, fuego! ¡Ahí estás! ¡Le ha herido! ¡Cógela! ¡Revienta! ¡Sí, ya está! ¡Uff! Me las he visto mal al final, eh. Me las he visto un poco jodidas. ¡Ah, mira! ¡Está aquí el búnker! ¡Qué guay! Sí. Lo tenemos aquí, justamente. Aquí está. A ver qué receta podemos desbloquear. ¿Qué tenemos aquí? Un mapa, sí. Bate superior. Joder. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Elaboración. Bien. ¿Será mejor que el bat y hacha? Pim, piribiri, piribim. Me sirve. No tengo nada más. No sé qué es lo que hace falta para el bate superior. Pero bueno. Ya podemos irnos. A ver. Me voy a gastar las que puedas. Me gasto un duro. Bueno, aparte es que ahora no tengo muchos créditos en donde el campamento de Iron Mike, porque ya los hemos gastado casi todos en la moto. Espera. ¿Y he visto antes como una cueva? Ahí. Ah, no. Pero está cerrado esto, ¿no? Bueno, pues ya podemos irnos. No hay nada más por aquí. Vamos. Bomba de tubo. Mira que bien. Mira que bien. Molotov y granada. Uy, qué guapo, chatarra. Estoy forrando aquí a cosas. Tito. 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 Pues ya está. Bueno, como comprenderéis, no me voy a gastar una bomba en romper eso pudiendo ir por el otro lado. A ver, ¿dónde está mi Amoto? Mi Amoto está ahí. Bueno. Más. Más. Más que era no. Tenemos dos misiones ahí. Una que es hablar con Adi, ¿no? Digo, con Ricky. Y nada más. Porque aquí... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, sobre el brazo de Bucer. Esta es de las principales. Así que... Vamos a ir primero a hacer esta. ¿Vale? ¿Vale? No. 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 No, no. 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 Es un errante. Dejad de entrar. Deacon, me alegro de verte. Claire, ¿cómo vas? Excelente. Vale. Vale. Vale, ya es la primera vez que podemos... ...conición al máximo. Estoy al máximo. Vale, piratilla. Estoy aquí para lo que quieras. Dick, gracias a Dios. Ricky, ¿qué pasa? ¿Conoces a un tal Joshua Harper? ¿Harper? Sí, sí, lo conozco. Nunca me fíado de ese gilipollas. ¿Y de quién te fías tú, chicos? Qué cosa es... ¿Qué? Sí, bueno, has dado en el clavo. Le disparó por la espalda a Dan Lane por una partida de cartas y se largó. Joder, tía, ¿dónde está? Una patrulla lo ha visto yendo hacia el sur. Tenían miedo de acercarse. Supongo que se reunirá con un grupo de errantes. Me hace mucha falta tu ayuda con esto. Vale, yo me encargo. Vale, bueno gente Yo creo que lo vamos a dejar Porque es más corto de los habituales Pero es que hacer dos campamentos en un vídeo Me parece un poco heavy Entonces en el próximo empezamos Y lo hacemos Lo de matar a Harp A Harpo Marx Entonces lo voy a cortar por aquí Me voy acercando yo En caso de que no pase nada Lo paro ahí, lo grabo Y ya nos vemos en el próximo Y hacemos este pequeño campamento Si os parece bien Así que nada, sed buenas, sed buenos, sed felices Un saludín, chao, chao ¿Vienes a comprar algo? Hey, vas Bien, vamos a ver No, no, no. No, no, no. Porque te llaman a una horda de un piflas. En fin, gente, que ahora sí o sí lo dejamos. Y nos vemos en el próximo. Sed buenas, sed buenos, sed felices. Un saludín. Chao, 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 chao. Chao, chao. 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 Chao.